En este video observaremos el proceso de obtener y dibujar las líneas equipotenciales de diferentes configuraciones de carga eléctrica y cómo dibujar las líneas de campo eléctrico a partir de ellas. Para estos experimentos utilizaremos los siguientes instrumentos. Fuente de poder. Haciendo clic en más información puede obtener más datos sobre el equipo. Dispone de esta misma opción de ampliación de información para el resto de instrumentos y equipos. Multímetro digital. Papel conductivo. Papel en blanco. Hemos conectado una fuente de alimentación de corriente continua para mantener una diferencia de potencial constante de 8 voltios entre las líneas paralelas. Esto se consigue conectando cables conductores desde la fuente hacia las líneas mediante el uso de puntillas de acero. Utilizaremos un voltímetro digital para medir los potenciales de diferentes puntos sobre la hoja conductiva con respecto a un potencial de referencia o tierra. Para esto se conecta el terminal negativo del voltímetro al negativo de la fuente y el terminal positivo servirá como elemento de sondeo de los puntos. En este video obtendremos patrones de líneas equipotenciales y campos eléctrico. En la parte izquierda de la pantalla verá el desarrollo del experimento y en la derecha una representación gráfica de los resultados que se van obteniendo. Durante la realización de su experimento usted puede usar un papel en blanco como el que mostramos en la presentación de los equipos para anotar estos resultados. Inicialmente buscaremos los puntos que se encuentran en un potencial de 2 voltios en la hoja de papel en blanco. El primer punto lo encontramos en el punto 14, 7.5 aproximadamente. El segundo punto lo encontramos en la coordenada 11, 7.5. El tercer punto en la 7.5, 7.5. Seguimos marcando las demás coordenadas de la misma manera. Música Conectamos los puntos mediante una línea. Se observa que los puntos se alinean horizontalmente en la parte central de la configuración y que la línea que une los puntos se curva un poco cuando se aleja de la zona entre las placas. Ahora ubicaremos los puntos que se encuentran a un potencial de 4 voltios en la hoja de papel en blanco. El primer punto lo encontramos en la coordenada 14, 10 aproximadamente. El segundo punto lo encontramos en la coordenada 11, 10. Buscamos más puntos equipotenciales. Se observa que los puntos se ubican en una línea horizontal, aproximadamente en el centro entre las líneas paralelas. Ahora ubicaremos los puntos que se encuentran a un potencial de 6 voltios en la hoja de papel en blanco. Como en los casos anteriores, vamos marcando las coordenadas. Finalmente conectamos los puntos con una línea. Como hemos visto, los puntos que se encuentran a un mismo potencial describen una trayectoria llamada línea equipotencial. Mediremos ahora la diferencia de potencial entre dos puntos ubicados entre las líneas cargadas. Para ello hemos colocado las dos puntas del voltímetro en un punto cerca del centro entre las líneas cargadas. Al tomar varias medidas de la diferencia de potencial entre dos puntos en diferentes secciones, se puede observar en que la mayor medición de diferencia de potencial se obtiene en la dirección perpendicular a las líneas equipotenciales, cuyo valor en este caso corresponde aproximadamente a 1.58 voltios. Sabemos que el vector campo eléctrico apunta en la dirección donde hay un mayor decrecimiento o disminución del potencial eléctrico. Por tanto, a partir de las líneas equipotenciales podremos dibujar las líneas de campo eléctrico, teniendo en cuenta que estas parten de la línea paralela cargada positivamente hacia la cargada negativamente, y siempre cruzan las líneas equipotenciales perpendicularmente. Observen en la mitad derecha de la pantalla las líneas equipotenciales que definimos. A partir de ellas dibujamos las líneas de campo. Observemos su configuración. Estas son líneas rectas que salen de la línea conectada al borne positivo de la fuente hacia la línea conectada al borne negativo. Sin embargo, en los extremos estas líneas se curvan un poco, lo cual es una consecuencia de una mayor acumulación de cargas en los extremos de las líneas cargadas. Mediante un experimento similar al anterior, observaremos a continuación otra configuración llamada dipolo eléctrico, y las líneas equipotenciales que se obtienen. Empezamos buscando líneas equipotenciales de 2 voltios, y seguiremos con 4 y 6 voltios, tal como se hizo en el experimento anterior. ¿Cuál de las siguientes imágenes que mostramos en la parte izquierda de la pantalla muestra adecuadamente la configuración de las líneas de campo eléctrico para el dipolo del experimento? Haga clic sobre la figura que considere correcta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.